Tengo algo que quiero contarte Quiero darte un beso más Quiero intentar contigo un mundo Y en Saturno poderte amar Contigo no necesito nada más Sé que no podría vivir si te vas Si tú te vas, si tú te vas Se me apaga el universo pero Si tú te vas, si tú te vas Se verían lo que jamás quiero Si tú te vas, si tú te vas Ya no hay nada sin que tú te vas Tengo tanto miedo de perderte De no perderte Si tú te vas Tal vez no me creas Cuánto digo que no digo Si tú te vas Nadie había podido abrir mi corazón A nadie le había escrito una canción Si tú te vas, si tú te vas Se me apaga el universo pero Si tú te vas, si tú te vas Se verían lo que yo más quiero Si tú te vas, si tú te vas Ya no hay nada sin que tú te vas Quiero que estés conmigo Te daré diez mil motivos Para que no te vayas Jamás de aquí Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Se me apaga el universo pero Si tú te vas, si tú te vas Te daría lo que yo más quiero Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Se me apaga el universo pero Si tú te vas, si tú te vas Si tú te vas, si tú te vas Se verían lo que yo más quiero Si tú te vas, si tú te vas Ya no hay nada sin que tú te vas Si es que tú te vas Si es que tú te vas Nada sin que tú te vas Si es que tú querrás